Este próximo viernes 16 de diciembre a las 6 de la tarde será inaugurada la pista de hielo en el Salón de Usos Múltiples de Tecamachalco, así lo dio a conocer el presidente municipal Ignacio Mier Bañuelos el pasado viernes durante el encendido del árbol de Navidad. Que la próxima semana en las canchas en el Salón de Usos Múltiples vamos a inaugurar la pista de hielo más grande en el estado de Puebla, la vamos a inaugurar y va a ser totalmente gratuita para todas y todos los niños jóvenes de Tecamachalco, así que la próxima semana nos esperamos en las canchas para que nos acompañen a la inauguración de la pista de hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!